¡Hola a todos nakamas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece. Recientemente han sido reveladas en las Vibre Car las recompensas de todos los Piratas Bestia, incluidas las de King y el Tobiropo. Gracias a esto y a que ya conocemos todos los enfrentamientos, me voy a mojar y voy a teorizar sobre cuáles serán las recompensas que tendrán los Mugiwara al acabar el arco de Wano. Pero antes de ello, vamos a ver cuáles son las recompensas de los Piratas Bestia. Empecemos con el Tobiropo. Diez Drake sabemos que como mínimo tiene 222 millones, aunque en realidad esta es la recompensa que tenía hace dos años cuando lo vimos en el archipiélago Shabondi, seguramente ahora posea una mayor. Al parecer, el miembro más débil del Tobiropo es Page One, con una recompensa de 290 millones. Luego tenemos a su elmana Ulti, la cual tiene 400 millones. La verdad es que me ha sorprendido que tenga tanto, me esperaba unos 300. El siguiente con la recompensa más alta es Sasaki, con 472 millones, una cantidad bastante considerable y no olvidéis que Frankie lo ha derrotado él solito. Black Maria es la segunda más poderosa, con 480 millones. Y como era de esperar, el miembro del Tobiropo con la recompensa más alta es Hushu, con 546 millones. Ahora pasemos con las tres calamidades. Como ya sabéis, Jack tiene 1000 millones y Queen tiene 1320. La recompensa de King, la calamidad más poderosa, es de 1390 millones, muy parecida a la de Queen. Esto me parece bastante coherente, están muy a la par, al igual que Zoro y Sanji. Para King, más o menos me esperaba esa recompensa, ya que no se podía alejar mucho de la de Marco, que tiene 1374 y se vio claramente que en un uno contra uno era superior a King. Aparte de la de 10 Drake, que como dije antes, no sabemos si está actualizada, las únicas recompensas que nos faltarían por saber serían las de los Number, ya que Yamato, aunque sea muy poderosa, no creo que tenga recompensa, ya que nunca ha podido salir de Wano. Los Numbers, en caso de que tengan recompensas, creo que rondan entre los 100 y 200 millones, quizás alguno 200 y pico, como Hatsha. Ahora que sabemos todas las recompensas de los principales altos cargos de Kaido, vamos a hacer una comparativa con la otra tripulación enemiga poderosa, los Piratas de Big Moon. Aquí tenemos una tabla resumen que he creado. Claramente, en el tema de comandantes, Kaido es superior, aunque estoy seguro de que Katakuri está muy a la par de King, a pesar de tener menos recompensa. Luego, he comparado el Tobiropo con los miembros más destacables de Big Moon. Aquí la cosa está bastante igualada, de hecho, si sumamos las recompensas de sus seis miembros más poderosos, que no sean comandantes, Big Moon gana por una pequeña diferencia. Incluso, aunque luego descubramos que 10 Drake tiene una recompensa mayor, tampoco superarían los 2.659 millones que suman desde Perospero a Oven. Como mucho, 10 Drake podría valer unos 450 millones actualmente, teniendo en cuenta que Scratchman Apu y Basil Hawkins valen 350 y 320 respectivamente. El resto de la tripulación de Big Moon tendrán recompensas inferiores a Mondor, el cual me sorprende que solo tenga 120 millones a pesar de toda su importancia, pero aunque no sean recompensas tan altas, son muchos hijos. Para igualar esto, Kaido tiene los Numbers, que como dije, creo que oscilan entre los 100 y 200 millones, y por supuesto, cada miembro del Tobiropo tiene sus subordinados, entre los cuales también destacarán algunos. Y también no hay que olvidar todo el ejército de usuarios Smile. He indicado también los capitanes aliados que ha tenido Big Moon, Jinbe y Kapon Bech, con recompensas bastante altas. Bech actualmente tiene 350 millones, pero cuando estaba aliado a Big Moon eran 300. En conclusión, creo que podríamos decir que la tripulación de Kaido es ligeramente superior a la de Big Moon. Comparemosla ahora con los Mugiwara. El salto de calidad que tienen que dar ahora Sanji y Zoro es bestial. Van a tener que vencer a los dos comandantes más poderosos del Yonko con mayor recompensa actualmente. Recordemos que Luffy las pasó ganutas contra Katakuri. Empezó la pelea siendo claramente inferior, pero mejoró y se hizo más poderoso durante el propio combate. Ahora Zoro y Sanji básicamente se tienen que poner al mismo nivel que tenía Luffy tan solo hace unas cuantas semanas. Es una locura. Menos mal que Oda ya está justificándolo un poco, con el right sweep de Sanji y todo lo relacionado con las modificaciones de su cuerpo. Y por otro lado, de Zoro seguramente sepamos más de su Ashura y de su extraño y polémico Haki del Conquistador. Lo que ha ocurrido con el resto de la tripulación es bastante exagerado, pero justificable en mi opinión. La primera razón es porque las recompensas que obtuvieron todos los Mugiwara después de Derra Rosa seguían estando por debajo del potencial de estos. Eran mucho más poderosos, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Y lo segundo, porque al igual que pasa con Zoro y Sanji, los demás también necesitaban un duelo bastante desafiante para poder aumentar sus recompensas a unos niveles ya coherentes, ya que Luffy está a punto de derrotar al Yonko más poderoso actual. El único caso en el que no hemos visto una diferencia de poder inicial es el duelo entre Jinbe y Hushu. Ambos tenían recompensas similares, pero vimos como en todo momento Jinbe estaba tranquilo y finalmente acabó demostrando su superioridad. El caso de Robin sí es bastante sorprendente. Ha derrotado al segundo con la recompensa más alta del Toviropo. 130 contra 480 millones. Pero claro, es que en realidad nunca habíamos visto a Robin luchar en serio. Aquí ha demostrado de lo que es capaz. Además, Brooke le ayudó un poco al principio. En el caso de Franky, si le sumamos el poder del Franky Shogun, obviamente 94 millones no reflejan para nada su recompensa. Es bastante más poderoso. Gracias al Franky Shogun pudo estar a la par con alguien que tiene 472 millones. Pudo aguantarle el suficiente tiempo hasta encontrar ingeniosamente un hueco en su defensa. No hay que subestimar el láser de Franky. Si consigue darte de lleno, es letal. Al fin y al cabo, es tecnología que obtuvo del laboratorio de Vegapunk. Y por último, tenemos el caso de Usopp y Nami. Estos claramente eran más débiles que Ulti y Page One, pero aquí quien ha decidido la pareja ganadora es Big Moon, la cual básicamente se ha cargado a Page One y a Ulti la dejó en la mierda. Luego Nami la remató gracias a Zeus. Por lo tanto, es normal que hayan vencido a una pareja de 400 y 290 millones. A estas alturas, creo que ya no vamos a tener un enfrentamiento de Brook ni de Chopper. Al menos cada uno se ha cargado a un Number y ha aportado su granito de arena, Chopper curando la enfermedad y Brook ayudando a Robin. Así que, teniendo en cuenta todo esto, vamos a teorizar sobre cuáles podrían ser las recompensas que recibirán los Mugiwara tras salir de Wano. Luffy va a vencer como mínimo a Kaido, y por ahora, siempre que Luffy ha derrotado a un pirata, ha obtenido una recompensa más alta que este. No creo que Oda haga una excepción. Para mí, Luffy va a tener 5.000 millones. Más alta que Kaido, pero todavía inferior a la de Shirohige y Roger. ¿Creéis que es exagerado? Para nada. Lo que está liando Luffy no es normal. Se ha metido de lleno otra vez en la base de un Yonko, y esta vez lo va a derrotar y convertir dicho país en su territorio. Y además, también va a ser responsable de la derrota de Big Moon. Básicamente, Luffy se habrá cargado el sistema de los Yonko. Además, tendrá en su poder todos los Poneglyphs que poseen Big Moon y Kaido, faltándole solo uno para llegar a Laftel. Claramente, después de Wano, Luffy será el hombre más cercano a convertirse en el rey de los piratas y encontrar el One Piece. Se merece que tenga una recompensa mayor a la de Kaido. Pero esto implica otra cosa. Luffy no se va a enfrentar a Kurohige teniendo nuestro protagonista más recompensa que el enemigo. Por lo tanto, Kurohige actualmente está liándola. Probablemente haya conseguido Plutón, se la haya liado partísima al gobierno mundial y haya derrotado a Sanx, por lo que él también va a conseguir una recompensa superior a los 5.000 millones. Ahora pasemos con Zoro y Sanji. Como sus dos enemigos están a la par, creo que sus nuevas recompensas también van a ser muy parecidas. Y por supuesto, si Luffy ha conseguido una ligeramente superior a Kaido, sus dos alas también van a conseguir una recompensa ligeramente superior a las de King y Queen. Creo que sus recompensas van a rondar entre los 1.400 y 1.500. En el caso de Jinbe, teniendo en cuenta que ha derrotado a alguien con 546 millones, como mínimo debería recibir 600, pero creo que va a ser mucho más. Jinbe era claramente superior y además es el tercer nakama más poderoso de Luffy, no se puede quedar tan atrás. Por ponernos en contexto, pero espero, aunque no es comandante, tiene 700 millones. Jinbe creo que va a superarlo. Va a recibir una recompensa de unos 800 millones. Robin ha derrotado a alguien con 480 millones, así que lo más normal es que aquí también se cumpla la regla de que su recompensa sea superior. Pero además, hay que sumar el peligro que representa Robin para el gobierno. Y ahora más que nunca, ahora ya es algo real. Tienen su poder casi todos los Roat Poneglyphs. Está a punto de revelar la verdad que lleva tantos siglos ocultando al gobierno. Por lo tanto, más que 500, creo que va a conseguir unos 600 millones. En el caso de Franky, al haber derrotado a Sasaki, que tiene 472, veo justo que este se obtenga 500 millones. Además, como expliqué antes, Franky es mucho más poderoso de lo que había aparentado hasta ahora. Con Nami, se podría decir que ha derrotado a Ulti, con 400 millones. Y además, ahora tiene a Zeus, el alma de un Yonko en su arma. No creo que reciba una recompensa idéntica a la de Ulti, así que yo le daría un poquito más, unos 450 millones. Usopp realmente no ha hecho mucho, así que es difícil adivinar. Actualmente tiene 200 millones, por lo que no veo descabellado que consiga entre 300 y 400, para no quedarse tan atrás del resto. Brook, creo que a estas alturas, se merece como mínimo unos 200 millones, pero creo que podría llegar incluso a los 300, para tampoco quedarse muy atrás del resto. Por ahí andará la cosa más o menos. Y por último, tenemos a Chopper. En este caso, lo primero que hay que pensar es si Oda va a seguir con la gracia de darle una recompensa ridícula por ser, entre comillas, la mascota, o por fin le va a dar una recompensa acorde con su poder. Si vuelve a hacer la gracia, creo que podría pasar de 100 a 500 berries. En el caso de que le dé una recompensa seria, unos 200 millones están bien. Y hasta aquí llega el vídeo. Me gustaría que opinarais en los comentarios cuáles serían las recompensas de los mogiwara para ustedes, a ver si más o menos pensáis como yo o no. Y nada más, un saludo y nos vemos pronto.